¡Venga! 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 Gracias. 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 Va, estigueu... María, estigueu pel joc, eh... Va. Heu de ir rápido. María, cambias con la Mariela para colocar. Mariela, cambia con ella. Sorra María. ¡Eh, pilas, eh, va! Una mica més enrere, esteu molt avançats. Javi, tu ya. Caiem pel mig, María. S'ha de sortir abans, Andrea. Andrea, atrás, 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 están muy arriba. Ei, hem d'anar, eh. Andrea, més a baix. Andrea, més a baix. Uno de los dos. Si no, uno de los otros. Si no, en poso yo. Eh, ¿qué pasa aquí? Va. Va, ens posem davant de la pilota i l'aixequem, va. Andrea, enrere, enrere, aquí. Dos mans. Dos mans. Y... ¡Venga, babe! ¡Favilla! ¡Venga, babe! ¡Favilla! ¡Venga, babe!